Saludos Fliqueros, Mr. Andy Flick les habla. En este episodio hablaremos de El Contador, derivada por Gavin O'Connor y protagonizada por Ben Affleck. Esta es la historia de Christian Wolfe, un genio de las matemáticas que lleva una doble vida como contador de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Con ciertas habilidades que lo hacen un hombre muy peligroso. Y aquí tenemos nuestra película. La particularidad de nuestro protagonista es que el personaje sufre de autismo. Es una persona extremadamente concentrada en sus asuntos y tiene serias complicaciones para interactuar con otras personas en el mundo exterior. Es sorprendente lo realista y acertada que es la representación del autismo en esta película, tanto de parte del mismo Ben Affleck como del joven actor Seth Lee, quien interpreta a Christian durante su dura infancia. Ambos hacen un extraordinario papel con este individuo, que tiene serios conflictos en su interior, mientras lleva esta doble vida de manera tan sistemática. En ese sentido, me atrevería a decir que estamos ante uno de los mejores papeles que Ben Affleck haya encarnado hasta la fecha. También destacan J.K. Simmons, gracias a una escena particular que le da un trasfondo a su personaje que no veías venir, y John Bernstein, con un personaje carismático, pero con una revelación que ves venir a millas de distancia. No puedo decir lo mismo del resto del reparto. No es que sus actuaciones hayan sido olvidables, pero solo se limitan a ser funcionales para una película que propone un tema tan interesante. Si buscan la sinopsis del contador, se las describirá como un thriller de acción, pero yo no lo entraría necesariamente en esa categoría. La película claramente tiene varias escenas de acción, muy bien filmadas, intensas y muy bien coreografiadas, pero entrar en el género de acción solo porque tiene disparos y combate, sería como llamar a los vengadores una comedia familiar solo porque tiene momentos de humor. Si pagas tu taquilla para ver The Accountant, esperando una cinta con muchas explosiones, puedes salir decepcionado. Aquí el centro del espectáculo no es la violencia, sino los personajes y sus historias, sobre todo la de Christian Wolfe y cómo va lidiando con su autismo en un estilo de vida tan sistemático y peligroso. El film tiene un ritmo muy calmado y se toma su tiempo para desarrollar su historia. Hay muchos momentos de silencio que se toma las cosas con calma y otros que se enfocan en explorar la fascinación del protagonista por los números y los acertijos. Pero cuando los momentos de acción llegan, la cosa se pone intensa y es muy emocionante, y los nerds como yo no podrán evitar emocionarse ver a Batman enfrentarse a The Punisher. Para mi sorpresa, esta cinta también tiene toques de humor, aunque es muy sutil y no es para nada distrayente. Lo que si termina distrayendo un poco, es el intento de una subtrama romántica que intentaron abrir con el personaje de Anna Kendrick, pero que sabiamente no ocupó mucha importancia. Aunque entiendo que su personaje fue necesario para darle mayor trasfondo a nuestro protagonista. Es increíble como de manera tan natural Ben Affleck es capaz de encarnar a esa persona que se le hace tan difícil crear cualquier tipo de vínculo con otra persona, y en el fondo sientes y se nota que él de verdad quiere hacerlo. La trama pretende hacerse complicada con problemas financieros de compañías poderosas y subtramas de agentes que investigan al contador Christian Wolfe. Como resultado, tenemos una mezcla de historias que siento que se pudieron haber desarrollado mucho mejor y con más calma si se hubiesen presentado como una miniserie, en lugar de una película. No estoy diciendo que el film amerite secuela ni nada por el estilo, pero las facetas que presenta el protagonista son tan intrigantes que me hubiese encantado ver más de él en otras situaciones. Así de bueno me apareció el trabajo de Ben Affleck en este film. Al final, tenemos una película bastante entretenida que ofrece una visión del autismo que se explora de una forma no tan convencional a la que nos tiene acostumbrado Hollywood. Con una historia oscura que tiene sus momentos de luz, acción excelentemente dirigida e intensa, y un personaje con quien no puedes evitar sentir simpatía y que quisieras conocer más. Se gana mi sello de aprobación y la recomiendo. Gracias y recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales para que estén atentos a más reseñas que vendrán próximamente.